de acuerdo con documentos sustraídos a la secretaría de la defensa nacional por el grupo activista guacamaya se ha sabido ahora que el cártel de sinaloa contrata a militares a través de anuncios difundidos en la plataforma de mensajería instantánea telegram en los documentos sustraídos por guacamaya señala que la sedena advirtió de esto a los mandos a través de un comunicado en el que se informa que se detectó una imagen circulando a través de telegram en el que el cártel de sinaloa recluta a personal militar para trabajar como sicarios entre el 16 y el 18 de junio de este año este documento confidencial se difundió en la totalidad de los organismos pertenecientes al ejército mexicano y se ordena también en la implementación de acciones para inhibir el reclutamiento de militares por parte de células del narcotráfico la inteligencia de sedena solicitó incrementar las pláticas de concientización entre el personal militar activo y próximos a causar baja así como cercanos al retiro a fin de enfatizar las consecuencias legales o familiares derivadas de involucrarse con grupos criminales así que pues sí efectivamente esto se sabía que sucede como una práctica aprovecha la delincuencia la capacitación del adiestramiento que le da el ejército a sus efectivos después los contratan y los incorpora a sus filas y es por eso que son pues tan diestros no para el manejo de las armas largas